Hola, este es un análisis de coyuntura para el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina sobre el proceso electoral en Ecuador. Voy a enfocarme en tres aspectos. Primero, una breve descripción del contexto general. Segundo, las características específicas de cómo comienza este proceso electoral. Y tercero, los escenarios probables. Respecto al contexto general, primero es necesario señalar que Ecuador vive una crisis económica muy fuerte desde antes de la pandemia y agudizada por esta, por supuesto, y que ha generado una mayor insatisfacción en las personas, en los potenciales votantes, con un rechazo muy fuerte hacia la política, los políticos, los partidos, etc. En segundo lugar, se mantiene la debilidad de los partidos políticos, una incapacidad de echar raíces en la sociedad, de recuperarse después de, llamémosle así, el colapso que tuvieron a comienzos del siglo XXI. Y el tercer elemento que hay que considerar es la permanencia del fuerte liderazgo de Rafael Correa, quien está impedido de ser candidato a cualquier cargo por la sentencia en firme que ya dictó la Corte Suprema de Justicia, pero que será un factor sin duda importante en el proceso electoral en general. Con estos elementos, el segundo punto, las características del proceso actual, se hacen evidentes en el sentido de que es un proceso bastante sui generis, un proceso muy particular, que puede tener ciertos parecidos con algunos anteriores, pero tiene también diferencias muy grandes. Una de esas diferencias es el alto número de candidatos o de precandidatos que cumplieron una primera fase de preinscripción, precisamente, en el Consejo Nacional Electoral. Es probable, muy probable, que este número se reduzca. Incluso ya hay algunos de ellos que han desistido de la presentación, pero de todas maneras será un alto número que estará entre 10 a 12 candidaturas, lo que arroja ya bastante más incertidumbre en la elección. Hay una, precisamente por esta multiplicidad de candidatos, pero también por el ánimo de la ciudadanía, el ánimo adverso a los políticos y a la política, hasta este momento son muy poco confiables las encuestas, por lo tanto, es difícil prever cómo va a moverse esta elección, cómo va a desarrollarse. Por otro lado, creo que un elemento importante dentro de todas estas candidaturas es que la mayor parte de ellas son candidaturas de personas prácticamente desconocidas, incluyendo el propio candidato del Correísmo, que es una persona prácticamente desconocida, a pesar de que había ocupado algún puesto ministerial en el gobierno de Rafael Correa. Y, digamos, aparte también del candidato Guillermo Lazo, que ya terció en la segunda vuelta en la última elección. En cuanto a los escenarios, los escenarios probables son muy difíciles de prever en este momento, precisamente por lo que señalaba hace un momento, es decir, por la multiplicidad de candidatos, en fin, pero lo que se puede decir son los siguientes aspectos. Primero, parten con mayor favoritismo dos candidatos. El uno, el candidato del Correísmo, Andrés Arauz, este joven desconocido, y el otro, Guillermo Lazo, que ya estuvo en la elección anterior, como señalaba antes. Los dos tienen, el uno, la ventaja del fuerte apoyo al Correísmo, y el otro, la ventaja de haber participado en la elección anterior, y una cierta organización política muy débil, que no puede llamarse propiamente un partido político, pero tiene una organización de alcance nacional. Sin embargo, digamos, uno podría decir que entonces un primer escenario puede ser el de la polarización entre ambos candidatos. Es probable, es probable que eso suceda, pero también es probable que dado que ellos se sitúan en la izquierda y la derecha respectivamente, y dejan vacío el centro, aparezca un candidato que trate de ocupar precisamente ese centro político, y que logre entonces desplazar a uno de ellos. Esto es una segunda posibilidad, digamos, la primera, la de la polarización, la segunda que aparezca una candidatura de centro. La tercera, que muchos observadores la consideran la más probable, no necesariamente debe ser así, es que haya un pelotón compacto de todos los candidatos, y que, por lo tanto, el resultado final se defina por muy pocos votos, y que sea necesaria una segunda vuelta. Por lo tanto, la competencia estaría orientada sobre todo a pelear el segundo lugar, o el primer lugar, pero más probablemente el segundo, para poder pasar a esa segunda vuelta. Este escenario ya se vio en una elección anterior en Ecuador, o en varias elecciones, la más notable o notoria de esas, fue en la que se eligió al expresidente Lucio Gutiérrez, que apenas obtuvo el 20% de la votación en la primera vuelta, seguido por Álvaro Novoa, con el 18%. Es decir, se definen por muy pocos votos, y puede ser una probabilidad. En todo caso, la información con que se cuenta hasta ahora no permite ir más allá de estas, digamos, suposiciones, y será necesario esperar a que haya encuestas confiables, a que se aclare el panorama, para poder seguir analizando como lo haremos más adelante. Gracias.